Hola a todos, bienvenidos, hoy vamos a hablar de Saitama, lo tenemos en gráfico de un día y bueno, un auténtico meme. La verdad es simplemente es pura especulación, la gente especula con el valor y simplemente va a ganar a corto plazo. No es un valor el cual yo aconseje a nadie entrar en el valor, al final se termina perdiendo, vale más arriesgarse con valores que tengan un sentido más práctico, un sentido más real que simplemente un meme. Bueno, vamos a hacer el análisis técnico después, después de lo que he dicho, después de la introducción del valor, vayamos a entrar en materia. Bueno, gráfico diario, lo tenemos por debajo de la media móvil, sigue siendo bajista, lo que pasa que el valor está haciendo suelo, está entrando mucho volumen, es cierto, ha entrado mucho volumen, parece que ha entrado la demanda, pero de momento el valor simplemente solo ha venido de testear la media móvil, no está alcista, simplemente está por debajo de la media móvil que es bajista, pero en este momento estamos cotizando de una manera horizontalidad y de una manera de acumulación. Puede ser que el valor cuando salga por encima de la media móvil, pues ganará altura con mucha velocidad. Evidentemente, estos valores al final terminan siendo cohetes desde el primer momento que superan las medias móviles y empiezan a subir por encima de la media móvil. Tenemos el índice de fuerza de la tendencia subiendo que ya se quiere dar la vuelta, no ha llegado al máximo, antes de llegar a la sobrecompra se está dando la vuelta, lo mismo que el flujo del dinero se ha dado la vuelta, la DX se ha dado la vuelta, dice que vamos a caer y el oscilador está por debajo de cero, no se intuye realmente si quiere subir o bajar. El estocástico dice que vamos a caer. De momento lleva tres líneas rojas en diario y el valor está perdiendo altura. Vayamos a verlo en cuatro horas, mientras lo vemos en cuatro horas vayamos a ver qué es Saitama. Saitama es una moneda meme con tema de perros impulsada por la comunidad que quiere desarrollar soluciones para educar a la próxima generación de inversiones y hacer que las criptomonedas sean simples y seguras para todos. Buenas palabras, evidentemente, esto es lo más importante, buenas palabras y buenos sentimientos. La visión de Saitama Inu es proporcionarles contenido que les enseñe cómo funciona el dinero mientras invierten. Esto es para niños, tal, bueno, evidentemente. Vale, vamos a ver la comunidad que tenemos en Twitter, 378.200, tiene muchos seguidores para un valor que realmente es muy joven. Y, bueno, holders, tenemos en E3 Explorer, en E3 Explorer tenemos 357.236, que viene a saber lo mismo que en E3 Scan, 357.246. Ha subido un 0,28%. Bueno, eso es Saitama, pura especulación. De momento no está cargando en cuatro horas. Que quede claro que no es un valor que aconseje a nadie tener en cartera. Es un valor, simplemente es pura especulación. Es un valor que al final, a la larga, todo el mundo termina perdiendo. Solo es especulación, solo ganan unos pocos y el 80% de los que invierten terminan perdiendo su dinero en el valor. Una vez dicho esto, pues, que sepáis que el valor ahora en este momento está entrando el dinero y quiere hacer un rally alcista. Se ve claramente que quiere hacer un rally alcista. Pero, bueno, no sabemos cuándo, pero está entrando el dinero. No ha tenido la fuerza suficiente para subir por encima de la media móvil y en ese momento, pues, se ha estado teniendo su caída. No está cargando cuatro horas, una lástima, para ver si podríamos ver algo más, pero eso es lo que hay. No hay mucho más. Es todo de Saitama. Lo veremos dentro de un mes. A ver si es capaz de empezar un rally alcista. Y, bueno, a partir de ahí ya veremos. Venga, os deseo suerte con las inversiones.